Jesucristo Jesucristo, reinas con poder Soberano, victorioso rey Ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Soberano Tuya es toda la gloria Tú y yo es todo el honor Dios de lo imposible, te adoramos Eres invencible, soberano Tú y yo es toda la gloria Tú y yo es todo el honor Tú y yo es toda la gloria Tú y yo es todo el honor Aleluya La victoria está en ti Aleluya La has ganado para mí La muerte vencida está Resucitaste rey Sentado en majestad Eres eterno Dios Por sus llagas Las cadenas fueron rotas Cristo todo lo venció Has ganado la batalla Cristo todo lo venció Aleluya Aleluya La victoria está en ti Aleluya Aleluya La has ganado para mí La muerte vencida está Resucitaste rey Sentado en majestad Eres eterno Dios Eres eterno Dios Él está Resucitado en majestad Él vivo está Él ha ganado Él ha ganado Reynando está Reynando está Resucitado en majestad Él vivo está Él ha ganado Él ha ganado Reynando está Derrotado ya no estoy Por tu Espíritu en majestad Jesús resucitó Y vivo está en mí En tu nombre vivo estoy La victoria tengo en ti Jesús resucitó Y vivo está en mí Derrotado ya no estoy Por tu Espíritu en mí Jesús resucitó Jesús resucitó Y vivo está en mí En tu nombre vivo estoy La victoria tengo en ti Jesús resucitó Y vivo está en mí Y vivo está en mí La tumba vigilada fue En vano sin saber Que a la muerte nuestro Dios Venció con su poder Venció con su poder Y vivo está en mí Tu nombre Dios Victoria es Mi adoración A Cristo el Rey Tu nombre Dios Victoria es Mi adoración Mi adoración Mi adoración Te adoración Y vivo está en mí Y vivo está en mí Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuya es Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Hola familia, ¿cómo está? Que Dios les bendiga Es un domingo más En que podemos juntarnos En que podemos convivir Ahora no es el convivio que estamos habituados a tener Pero podemos convivir a través de las redes sociales A través de estos lives A través de videos La oportunidad que Dios nos está dando ahora De poder conectarnos Y tenemos que decir a Dios Gloria a Dios Porque a pesar de las circunstancias Tenemos todavía la oportunidad de poder Predicar Tenemos la oportunidad de poder enviar mensajes Tenemos la oportunidad de conectarnos aún Así que gloria a Dios Por eso, amén Hoy estoy en mi hogar Hoy me tocó a mí estar en casa Me tocó a mí poder disfrutar De estar aquí Y llevarles un mensaje A ustedes Yo sé que usted está tal vez en su casa Tal vez está en otro lugar Pero sea donde sea Que usted esté en este momento Sé que va a ser bendecido Con esta palabra Amén Así que Me gustaría Que antes que pudiéramos comenzar ¿Por qué no oramos al Señor? ¿Le parece? Si nos disponemos a orar Y nos disponemos a escuchar Palabra de Dios Nos disponemos a estar sensibles A la voz del Espíritu Santo ¿Le parece? Padre, te damos las gracias Por esta mañana Podemos gozarnos, Señor A través de un tiempo de adoración De alabanza Y hoy queremos escuchar Tu palabra Señor, yo oro para que Sea tu palabra hablando Sea tu palabra tocando Nuestros corazones Sea yo pudiendo, Señor Exponerla de manera correcta Pero por sobre todo, Señor Abre nuestros oídos Para estar sensibles a tu voz Queremos escucharte a ti Queremos que solamente tú hables En esta mañana En el nombre de Jesús Amén y Amén Cuanto dicen Amén Ahí en su hogar Amén Hoy quiero comenzar una serie Creo que voy a tomar Unos dos o tres domingos ¿Por qué? Porque estoy emocionado De que pronto vamos a estar Volviendo a la iglesia Al templo Pero déjeme decirle Que de antemano No vamos a volver A ser la iglesia Que hemos sido Hasta este momento Muchas cosas han cambiado Y yo creo que Dios Ha permitido en cierta manera Que esto ocurriera Para despertarnos Para que nosotros Nos demos cuenta Que la iglesia Debe ser de alguna manera Distinta Con el mismo mensaje El mensaje de salvación Pero accionando De manera distinta ¿A qué cuál ¿Qué es esa manera distinta Que te estoy hablando? Creo que debemos ser ahora Más intencionales En poder llevar La palabra de Dios Más intencionales En que en todo lo que hacemos Estemos cumpliendo La gran comisión Creo que esta es una oportunidad Que Dios nos ha dado De aprender De madurar en ciertas áreas De reflexionar En muchas otras Este es un tiempo Especial Es un tiempo Que creo que lo debemos Aprovechar Y si tú no lo estás aprovechando Yo te animo A que lo aproveches A que compartas de Cristo A que compartas de su Evangelio Sus buenas nuevas Por eso Yo me emociono Del hecho de que Vamos a poder estar Pero me emociono también De que Necesitamos estar Atentos Muy atentos A lo que Dios quiere Que seamos Y comencemos a ser Cuando volvamos a los templos Todo Ha cambiado Porque Estamos en los últimos tiempos Y Dios quiere que seamos Más intencionales De llevar su palabra Por esa razón Hermano Yo estoy preocupado Pero al mismo tiempo Ansioso Feliz De que nos vamos a reunir Feliz De que vamos a ser Esa iglesia Que Dios Intencionó Desde un principio Pero para eso Hoy necesitamos Reflexionar Cuando lleguemos A mí me encantaría De todo corazón Que tú comenzaras A servir Pero antes De que tú comiences A servir Creo que es muy importante Que te haga la pregunta Señor ¿Dónde quieres que yo sirva? ¿Qué es el área Que tú me has llamado? ¿Cuáles son mis dones Que tú me has dado Para poder servir En eso que tú me estás llamando? Porque yo estoy seguro Que si tú le pides Dios te va a contestar Yo estoy seguro Que Dios Va a darte Las herramientas Que tú necesitas Para comenzar A accionar En lo que Él quiere Por eso yo quiero Que hoy Tú puedas estar Atento Porque estoy seguro Que cuando volvamos Al templo Dios te va a pedir algo Dios va a pedirte Algo que tú hagas Y tú necesitas Estar atento Para que puedas Oír ¿Qué es eso Que Dios Te está diciendo Que tú hagas? Yo estoy seguro Que Dios quiere Que cuando volvamos Comencemos a servir Seamos una iglesia Activa Seamos una iglesia Con ganas Con pasión Con fuerza Que impacte La sociedad Que impacte Nuestra comunidad Que impacte La gente Que va a estar Llegando Dios Dios quiere eso Pero Pero mi preocupación Es Que no podamos Tal vez oír Lo que Dios Nos está diciendo Que tal vez No podamos oír Lo que Dios Nos está diciendo Que hagamos Que es Que tal vez No estemos finos A escuchar Esa palabra Que nos dice Yo quiero que tú Sirvas ahí En esa área Y por esa razón Algo me motivó A poder compartirte Una palabra Para que hoy Tú puedas motivarte Y abrir tus oídos En el nombre de Jesús Y puedas escuchar Lo que Dios Te está pidiendo Porque estoy seguro Que Dios Te está pidiendo A hacer algo ¿Qué es ese algo? Y tal vez Tú sabes Pero tienes miedo Hoy en el nombre De Jesús Vamos a sacar Ese miedo Porque cuando volvamos Vamos a hacer La voluntad de Dios Vamos a comenzar A servir Con fuerza Y en el área Correcta Amén Así que Hoy vamos a comenzar Una serie Y como les dije Vamos a tomar Un par De domingos Reflexionando en esto De alguna manera En lo personal Y quiero ser muy honesto Con ustedes No es de no esconder Porque se sabe Lo vemos Hay muchos cristianos Lamentablemente Que no han madurado A como deberían Estar madurando Siguen de alguna manera No valiéndose Por sí mismos Y eso es de alguna manera Preocupante Porque siguen siendo Niños Espirituales Y como siguen siendo Niños espirituales No se deciden A trabajar Por el Señor No se deciden Servir Al Señor A causa de De que siguen siendo Personas Inmaduras Niños Espirituales Y es ahí Cuando nosotros Comenzamos A escuchar Excusas Como No puedo Yo no sé Si usted las ha Escuchado Excusas como Todavía no es el tiempo Excusas como No estoy preparado Excusas como Tal vez después Yo he escuchado Hasta cuando el Señor Me hable Me hable fuerte Ahí voy a comenzar A servir Y es interesante ¿Por qué le digo Que es interesante? Porque Dios Continuamente A través de su palabra Nos dice Todo lo puedes En Cristo Que te fortalece Una y otra vez En su palabra Podemos encontrar Que nos dice Por la palabra Ya están Preparados Para toda buena obra Ya estamos listos Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Entonces Aquí están Nuestras excusas Versus Lo que Dios Nos dice Así que hermano No hay Excusas No hay No hay ninguna Excusa Porque el hombre Que pone Excusas Hermano Yo sé que tú No eres ese Pero el hombre Que pone Excusas No tiene Confianza En sí mismo Y menos Tiene confianza En el poder De Dios Que puede Usarte Entonces Es importante Que nosotros Reflexionemos En eso Tenemos la Confianza Suficiente En Dios Que podemos Confiar en Él Que Él nos va A usar De manera Sobrenatural Déjame decirte Algo Dios quiere Usarte No sé Si lo oíste Pero Dios Quiere Usarte Déjame Decírtelo De nuevo Porque creo Que no lo estás Entendiendo Dios Quiere Usarte A ti A tu familia Y a todos Quiere Usarlos A todos Sus hijos Es que Es que no puedo ¿Por qué no puedes? Si tú te estás preguntando Es que Es que hay tantas cosas ¿Por qué no puedes? Déjame preguntarte Hermano ¿Por qué no puedes? ¿Tienes temor? ¿Te sientes no preparado? ¿Qué es? ¿Te sientes débil? Te estoy preguntando Porque quiero que reflexiones Te sientes débil ¿No te sientes demasiado inteligente? ¿No te sientes demasiado santo? ¿No te sientes demasiado íntegro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué muchas veces No queremos servir al Señor? Te lo pregunto Porque Hermano Dios En su palabra nos dice Que Él ha escogido lo vil Él ha escogido lo débil Él ha escogido lo menospreciado O sea En pocas palabras Nuevamente hermano No tenemos No tenemos excusas Ninguna Dios dice en su palabra En primera de Corintios Ahí en el capítulo 1 Que Dios ha elegido Lo débil Lo menospreciado ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios Para avergonzar a los fuertes Para avergonzarlos Hermano Entonces Si tú te sientes de alguna manera así Débil Menospreciado Déjame decirte algo Hay mucha esperanza Para ti Mucha esperanza Para ti Puede Puede sonar Un poco fuerte Lo que te voy a decir Pero Pero Dios puede usar Hasta Los Burros Déjame decirte lo de nuevo Dios puede usar Hasta Los burros Cuando tú vas a la palabra En jueces Capítulo 15 Dice que Sansón Mató A muchos Filisteos Con solamente La quijada De un burro Ahora imagínate Lo que Dios puede hacer Con un burro completo Imagínate lo que Dios puede hacer Con un burro completo ¿Cuántos burros dicen amén? Hermano No se crea Pero quiero Quiero que tú pongas atención Yo quiero que Que esto Cale en ti Yo quiero que esto Tú lo entiendas Hermano Dios puede usarte Y quiere Usarte Quiere hacerlo De maneras Sobrenaturales Hermano La serie Que vamos a comenzar hoy Tiene como nombre ¿Qué tienes en tu mano? Es una pregunta ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Y el Y el Y el Y el Y el tema De esta serie En este En esta primera Predicación Si pudiéramos Ponerle un nombre Le pondríamos Lo que tú eres Escúchame bien Lo que tú eres Define A quien le perteneces Vaya conmigo Por favor A la palabra de Dios Abra su Biblia No sé si tiene su Biblia Pero O si no la tiene Abra su teléfono No sé lo que tiene Pero lo más cercano Que tenga Me gustaría que me acompañara Por favor Al libro de Éxodo Capítulo 3 Verso 1 al 3 Éxodo Capítulo 3 Verso 1 al 3 De ahí vamos De ahí vamos a leer Amén Así que si usted Lo encontró Diga Amén Ahí donde está Puede poner ahí En las redes sociales Amén Ya lo tengo Porque lo vamos a leer En el nombre De Jesús Dice la palabra Del Señor así Moisés cuidaba Las ovejas De su suegro Getro Que era sacerdote De Madian Y un día Las llevó a través Del desierto Y llegó hasta El monte de Dios Que se llama Oreb Allí el ángel Del Señor Se le apareció En una llama De fuego En medio De una zarza Moisés Se fijó bien Y se dio cuenta De que la zarza Ardía Con el fuego Pero no se consumía Entonces pensó Qué cosa tan extraña Voy a ver Por qué No se consume La zarza Amén Ponga atención Por favor Han pasado Cuarenta años Que Moisés Ha vivido Como un pastor En el desierto De Madian Y en este punto De su vida Moisés Hermano Es muy humilde Tan humilde Que ni siquiera Tenía un rebaño De ovejas Para poder llamarlas Mis ovejas Para llamarlas Propias No Porque las ovejas Que tenía Eran Las de Su suegro Pero Lo importante De esto Hermano Que Dice la palabra Que llegó Llevó Perdón Al rebaño Tomó El rebaño Y lo llevó Y llegó A Sinaí Dice la palabra En la Torah El monte De Sinaí Es llamado El monte De Oreb Como Lo hemos Mencionado Hace pocos Segundos Pero Oreb Tiene un significado Interesante Oreb Significa Seco Oreb Significa Desierto Ese es el significado Entonces Moisés Ahorita Se encuentra En un lugar Seco Se encuentra Ahora En un lugar Desierto Pero también Hermano Él Como persona Se encuentra En un desierto Espiritual Ahora Moisés Tenía un propósito Para su vida Pero él Se sentiría Como que estuviese En ese desierto Hasta que Cumpla ese llamado En su vida Entonces Él se siente En un desierto Espiritual Ahora Póngame atención Por favor Muy seguido La gente Hermano Llega a una Sequedad espiritual Y yo creo que Muchos de nosotros Hemos pasado Por esos desiertos Hemos pasado Por esas Sequedades Espirituales Que son muy Reales Son muy Fuertes Ahora Hermano Llega gente A ese momento Que Cuesta salir Que es doloroso En muchos casos Pero que Hace pensar A la gente Que un cambio Los 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 va a ayudar Un cambio De algo Los va a ayudar A salir De ese Desierto ¿Qué cambios Comienzan a pensar Que los va a ayudar? Y yo he escuchado Hermano Que gente Que se encuentra En nuestros Desiertos Espirituales Los cambios Que quieren hacer Básicamente es Un cambio De trabajo Eso Eso me va A sacar De este Desierto Necesito Cambiar De trabajo Necesito Cambiar De iglesia Si El cambio De una Iglesia Me va A sacar De este Desierto Espiritual Algunos Comienzan A pensar Es que Necesito Cambiar Hasta De Conyugue Eso Es lo Que uno Ha escuchado Hasta Ese Punto Llegan Es que Si cambio Ahora Voy a salir De este Desierto Si cambio De ciudad Pues Voy A cambiar Y comienzan A pensar Que un Cambio Los va A sacar Hermanos De ese Desierto Espiritual Pero Lo que Realmente Hermano Y esto Es interesante Y es importante Que lo escuchen Lo que Realmente Necesitan Es Seguir Adelante Con el Cumplimiento De su Llamado Algo Que los va A sacar De ese Desierto Espiritual Hermano Es que Necesitan Seguir Adelante Con el Cumplimiento De su Llamado En otras Palabras Hermano Necesitamos Seguir Cumpliendo Nuestro Llamado No hay Otra Necesitamos Seguir Cumpliendo Nuestro Llamado De hecho Charles Spurgeon Dijo Si no sirven A Dios Y al Prójimo Donde Estás No lo Harás En ningún Lugar Porque El problema No es La iglesia El problema Es Tu corazón Fuertes Palabras Las de Charles Spurgeon Entonces Hermano La iglesia Tenemos que Entender Que la iglesia Eres tú La iglesia Eres tú ¿Quieres un Cambio? Yo te pregunto ¿Quieres un Cambio? Cambia tú Cuando tú Decides Hermano Hacer Cambios En tu Vida Todas las Cosas Cambian Cambian Cuando tú Decides Hacer Cambios En tu Vida Espiritual Y Dios Ve Tu corazón Él Comienza A obrar En una Manera Sobrenatural En una Manera Hermosa Maravillosa Dice la Escritura Que allí Hermano Dice En el Verso 2 Allí El ángel Del Señor Se le Apareció En una Llama De fuego En medio De una Zarza Ahora Mi Pregunta ¿Alguna Vez Usted Se ha Preguntado Lo que Significa La Zarza ¿Te has Preguntado Alguna Vez ¿Te has Preguntado Qué Significa Este Cuadro De Esta Zarza Ardiendo Cuando tú Vas hermano Y lees Génesis En el Capítulo 3 Del Verso 17 En adelante Te vas a Dar Cuenta Que la Zarza Es una Figura De Maldición Zarza Viene De una Palabra Hebrea Que Significa Planta Espinosa Zarza En el Diccionario Común Cuando tú Lo puedes Buscar Básicamente El Significado Es Conjunto De Arbustos Sin Gran Valor Agrupado Dos En Forma Tal Que Su Rama Se Entre Mezcla Eso es lo que Significa Zarza O sea Este Arbusto Hermano Esta Zarza Tenía Espinas Y Moisés La ve Ardiendo Ahora Lo Sorprendente No era Que la Zarza Estaba Ardiendo Eso no es Lo sorprendente Porque acuérdate Estaban Estaban Estaba Él en el Desierto Temperaturas Extremas Mucho calor Había Sequedad O sea Cualquier Cosa Se Podía Prender Entonces El Que Estuviera Ardiendo No era Lo que Sorprendió A Moisés Lo que Realmente Lo sorprendió A él Era que No se Consumía No se Consumía Y Esta Zarza Hermano No Tenía Valor No Tenía Valor Esta Zarza No le Servía A nadie A nadie Le Interesaba Ardía Pero lo interesante Era que ardía Y no se Consumía Esto es de poco Valor Ardía Y no se Consumía Algunos dicen Que esta Zarza Ardiendo Era una Imagen De como La gracia De Dios Nos atrae A él Que interesante Es interesante Una imagen De como La gracia De Dios Nos atrae A él Y como te dije La zarza No valía Nada Hermanos No valía Nada Nadie Se podía Calentar Porque era Tan seco Que no duraba Nada Pero esta zarza No se Consumía Era interesante Eso es lo que Cautivó A Moisés Ahora hermanos Quiero que Quiero que Entienda Esta parte Porque esta parte Es crucial En esto Yo quiero que Entienda Hermanos Nosotros Nosotros Éramos Como esa zarza Tal vez te estás Preguntando ¿Por qué? Porque no valíamos Nada Solo merecíamos Nosotros ser Consumidos Eso era lo que Nosotros merecíamos Ser consumidos Pero En un momento De nuestras vidas Llegó la misericordia Llegó la gracia De Dios Y todo Cambió En un momento Fuimos Transformados Por el amor De Dios Y todo Hermano Cambió Fíjate lo que Dice La palabra En Éxodo Capítulo 3 Verso 4 Al 6 Yo te estoy Leyendo de La versión Dios habla Hoy Dice Cuando el Señor Vio Que Moisés Se acercaba A mirar Lo llamó Desde la zarza Moisés Moisés Aquí estoy Contestó Moisés Entonces Dios le dijo No te acerques Y descálzate Porque el lugar Donde estás Es sagrado Y añadió Yo soy el Dios De tus antepasados Soy el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Moisés Se cubrió La cara Pues tuvo miedo Dice la palabra De mirar A Dios Ahora No sé si Ustedes están Viendo Este cuadro Pero Dios No habla Hasta que Él Tiene Toda La atención De Moisés No dice Nada Hasta cuando La atención De Moisés Está al 100% Escúchame Dios Dios Tiene un plan Siempre Ha tenido Un plan Y muchos Aún no lo han Descubierto Muchos Aún no lo han Visto ¿Sabe por qué? Porque su atención Porque su atención No está 100% En el Señor No han podido Descubrir Cuál es su llamado Porque su atención Está 50 en el mundo 50 en las cosas de Dios 40 en el mundo 60 en las cosas de Dios O viceversa Hermano Déjame decirte algo Dios quiere revelar Su plan Para contigo Pero quiere Tu atención Completa Él quiere Hermano Tu atención Completa Si tú Hermano No le das Tu atención Completa ¿Cómo pretendemos Entonces darle Nuestra vida? Si no le prestamos Atención ¿Cómo tú le vas A dar Tu vida? ¿Cómo tú le estás Ofreciendo Tu servicio A Dios Por completo Si no tienes Hermano La atención Completa ¿Cómo? Porque Déjame decirte algo La santidad Que es algo Que Dios Nos está pidiendo La santidad Requiere Darle a Dios El 100% O sea Dios está pidiendo Que no haya barreras Que no haya Separaciones Él quiere El todo De nosotros Él quiere El 100% Éxodo Capítulo 3 Verso 9 Al 12 Dice Mira He escuchado Las quejas De los israelitas Y he visto También Que los egipcios Los maltratan Mucho Por lo tanto Ponte en camino Que te voy a enviar Ante el faraón Para que saques De Egipto A mi pueblo A los israelitas Entonces Moisés Le dijo A Dios ¿Y quién soy yo Para presentarme Ante el faraón Y sacar de Egipto A los israelitas? Y Dios le contestó Yo estaré contigo Y esta es la señal De que yo mismo Te envío Cuando hayas Sacado de Egipto A mi pueblo Todos ustedes Me adorarán En este monte Yo no sé Si te suena familiar Estas cosas ¿Te suena familiar Librarle De las manos De los egipcios? ¿Te suena familiar Llevarles A la tierra prometida? ¿Por qué te estoy Preguntando eso? Porque Escúchame bien Por favor hermano Porque independiente De tus habilidades Independiente De lo que tú Pienses De ti mismo Independiente De lo que Eres O no eres Capaz De hacer Hay Un propósito Para ti Hay un propósito Hay un plan En tu vida Tú eres Parte Hermano Del plan De Dios Te guste O no te guste Tú Eres Parte Del plan De Dios Yo no sé Si Lo has entendido Te lo voy a decir Nuevamente Tú Eres Parte Del plan De Dios Te guste O no Moisés Dijo ¿Quién soy yo? Moisés Dijo ¿Quién soy yo? O sea Hace 40 años Moisés Pensó Saber quién era De hecho Era un príncipe ¿Verdad? En Egipto Un hebreo Pero 40 años Después Lo vemos a él Persiguiendo ovejas En el desierto Ni siquiera sus ovejas Estaba corriendo Las ovejas De su suegro O sea Tal vez su autoestima No estaba muy bien A lo mejor había una lucha Con él Tal vez sí Tal vez no Pero lo más probable Que sí Hermano Pero lo interesante Es que vemos La respuesta De Dios A Moisés Fue interesante Esa respuesta Fue fuerte Esa respuesta ¿Y sabe por qué Le dio esa respuesta? Porque Hermano Era para que Moisés Quitara el enfoque De sí mismo Y pudiera poner El enfoque Donde realmente Debería estar ¿Dónde? En Dios El enfoque Hermano De Moisés Debería estar En Dios Moisés Preguntó ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y de hecho Hermano Cuando tú vas Si lees bien Dios nunca Respondió Esa pregunta Dios nunca Le respondió Eso Moisés preguntó ¿Quién soy? Y no tiene Respuesta de Dios Lo que sí Respondió El Señor Dice Yo estaré Contigo ¿Quién soy? Yo estaré Contigo Aquí De una manera Humana Pensando Era la oportunidad Perfecta Para que Dios Le dijera A Moisés ¿Sabes qué? Tú eres Un hombre fuerte En ese momento En que Moisés Dijo Y preguntó ¿Quién soy? ¿Pudo Dios Haberle dicho Tú eres Un hombre fuerte Un hombre Que todo lo puede Tú eres así Tú eres asá Etcétera Etcétera Pero no Simplemente Dios le dice Yo Estaré Contigo ¿Sabe qué Hermano? Nosotros Nos parecemos Mucho A Moisés ¿Sabe por qué? Porque ponemos Escusas Una excusa Tras otra Y otra Tras otra Y hermano No se trata De quién Has sido tú No se trata De quién eres No se trata De lo que tienes O no No se trata De lo que tú Puedes hacer O no Puedes hacer Hermano Déjame decirte Todo se trata De Dios Dios Es el Omnipotente Y su poder Hermano Hace Que pueda usar A quien Él Quiera usar Es su poder Que te va a ocupar A ti Es su poder Y no eres tú No se trata De nosotros No se trata De ti Ni de mí Vuelvo A esa pregunta Que hizo Moisés ¿Quién Soy yo? Tal vez La pregunta Correcta En ese momento Debió haber sido ¿Quién Es Dios? ¿Por qué Hermano? ¿Por qué Creo yo Que esa debió Haber sido La pregunta Correcta? Porque la identidad De Dios La esencia De Dios Fue Y es mucho Más Importante Que Quién Era Moisés Es mucho Más importante De quiénes Somos Nosotros Sabes que Cuando nosotros Logramos Conocer Al Dios Que está Con nosotros Nosotros En ese momento Podemos Dar pasos Hacia adelante Podemos Podemos Dar pasos Confiados En hacer Su voluntad Déjame decirte Algo Hermano Dios Sabe De qué Estamos Hechos Dios Lo sabe Y cuando Él nos Llama Cuando Él te dice Tú vas a Servir Cuando tú Decides Servir Y obedecer La voz De Dios Él te dice Yo Estaré Contigo Yo Estaré Contigo Y aunque Hermano Tú tengas Mil excusas Aunque tú Tengas Una tras Otra Tú Estás En el plan De Dios Tú Estás En el plan De Dios Vemos A Moisés Que en el capítulo Cuatro Dice No me Oirán No me van A creer Hasta más Adelante Dice Ay Señor Nunca he sido Hombre De fácil Palabras Soy Tardo En el habla Torpe De lengua O sea En pocas Palabras Es que no sé Qué decir Señor Voy a Paralizarme Me voy a Quedar En blanco Y es ahí Cuando Dios nos Dice ¿Acaso No soy Yo Jehová De los Ejércitos? ¿Acaso No soy Yo El Rey De Reyes El Señor De Señores El Creador De todo Lo que hay? Hermanos Cuando Dios Te pida algo Cuando Cuando Sabes Que se debe Hacer algo Porque Dios Te está Mandando Hacerlo No es Dios Todopoderoso No es Dios El Creador De todo lo que hay ¿Quién te lo está Pidiendo? Y si Él te lo está Pidiendo No es Él El que Te va A dar Las herramientas Y el poder Para que tú Puedas Llevarlo Y hacerlo Correctamente No es Él Jehová De los Ejércitos No ¿No tienes Tú Al Espíritu Santo? No es Dios Que te da Todo lo que Necesita Y te fortalece En todo momento No es Él Pablo Pablo le dijo A los Corintios ¿O no Conocéis A vosotros Mismos Que Jesucristo Está En vosotros A menos Que estéis Reprobados? Fuertes Palabras Las de Pablo Entonces Hermano Lo que tú Eres Define A quien Le perteneces Lo que tú Eres Define A quien Le perteneces Si tú Hermano Dices Que le perteneces A Cristo Lo que tú Eres Debes Demostrarlo Con hechos Quitando Hermano Toda excusa En tu camino Quitando Toda excusa Y comenzar A servir En el área En el rol Que Dios Te ha asignado Hay un momento En que Dios Le pregunta A Moisés ¿Qué tienes En tu mano? Y sabe Que Yo creo Que el Señor Hoy A todos Nosotros Y específicamente Yo estoy Hablándole A reconciliados Por amor Dios nos está Preguntando A nosotros Hermanos Hijos Hijos De Dios ¿Qué tienes En tu mano? ¿Qué tienes En tu mano? Como pastor Del ganado De De su suegro Moisés Tenía una vara Un objeto Un objeto Hermano Sin valor Pero Dios Puede Usar Cualquier Objeto Cualquier Persona Que Parezca Sin valor Que parezca Que no tiene Nada que Entregar En las manos De Dios Es valioso En las manos De Dios Es un instrumento Sobrenatural En las manos De Dios Por eso Te pregunto Nuevamente ¿Qué tienes Tú En tu mano? Cuando Dios Le preguntó A Moisés Que tenía En su mano Era para que Él Entendiera Que no se trata De lo que tú eres No se trata De lo que tú tienes Sino se trata Del poder De Dios Para usar Eso que tienes No se trata De que tienes Algo pequeño Algo chico No se trata Del poder Que Dios Tiene Para usarte ¿Qué tienes Tú En tu mano Hermano? David Hermano El más flaquito El más pequeño Solo tenía Una onda El enemigo ¿Verdad? Se ríe ¿Con solo eso Me quieres derrotar? ¿Tú crees Que con eso Me vas a vencer? Quisieron ponerle Una armadura Quisieron vestirlo ¿Verdad? Muchos dudaron De él ¿Qué tengo? Una onda Pero él Estaba en las manos De Dios Y no se trataba De lo que Él tenía Si era poco O era mucho Se trataba Que en las manos De Dios Eso que tenía Era un arma Poderosa Para derrotar Al diablo La onda Fue usada En el nombre De Jehová De los ejércitos Y cosa Sobrenatural En ese momento En ese momento Ocurrió Hermano Te lo voy a preguntar Nuevamente ¿Qué tienes En tu mano? Sea Lo que sea Comienza A usarlo Comienza A confiar En Cristo Comienza A confiar En el Dios Todopoderoso Fíjate lo que dice La palabra En primera de Pedro 4.10 Dice Dios De su gran variedad De dones Espirituales Les ha dado Un don A cada uno De ustedes Úsenlo bien Dice Para servirse Los unos A los otros Y Proverbios 3.27 Dice No dejes De hacer El bien A todo El que lo merece Cuando esté A tu alcance A ayudarlos Hermanos Vamos a volver A reunirnos De manera presencial Y a alabar Al Señor Juntos Pero cada uno Va a llegar Y mi deseo Es que llegue Sabiendo Cuál es el rol Sabiendo Cuál es su llamado Sabiendo En qué área Debe servir Por eso yo te pregunto ¿Qué tienes En tu mano? Porque no se trata De lo que tú Tienes Si es mucho Si es poco Se trata Del poder de Dios Que va a usar eso Para la gloria de Él Mi deseo Es que tú llegues Y encuentres El lugar Que Dios quiere Que sirvas Y cuando sirvas Te vas a dar cuenta Hermanos Que Él te va a fortalecer Que Él va a estar contigo ¿Quién soy yo? Yo estaré contigo Te dice el Señor Si una vez Y otra vez Tú te preguntas ¿Pero quién soy yo Para servir? Yo estaré contigo Dice el Señor Si tú estás sintiendo Carga por un área Si tú estás queriendo Servir en un área Si tú estás queriendo Hacer algo Y tú no te sientes Preparado No te sientes listo El Señor te dice Yo estaré contigo Si tan solo Nos disponemos A ser usados Dios va a hacer Algo Algo Sobrenatural ¿Por qué no cierras Tus ojos? Me encantaría Orar por ti En este momento Si realmente Hermano Tú quieres ser usado Para el Señor Solamente tú tienes Que decidir serlo Y decirle al Señor Señor aquí estoy Úsame Porque no se trata de ti Se trata del poder de Dios Usándote a ti Inclina tu rostro Y cierra tus ojos Padre en el nombre de Jesús Yo oro por mis hermanos Por todos aquellos Que han escuchado Este mensaje Y que han sido desafiados A servir Han sido desafiados A preguntar ¿Dónde Señor me quieres? ¿Cuál es mi rol? Porque yo quiero hacerlo Tal vez tienes miedo Tal vez estás Tal vez un poquito renuente Pero el Señor te dice Yo estaré contigo ¿Cuál es mi rol? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!